Oración al Espíritu Santo para pedir un milagro. Oh Espíritu Santo, que viniste a Jesús, te pido vengas a mí hoy, pues con mucha devoción te invoco. Por el poder que Dios te ha otorgado, te imploro por tu gracia, me concedas los dones que tú puedes brindar. Temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Espíritu Santo, prometido y donado por el Padre, anhelo estar siempre contigo. Concédeme el temor de Dios para aborrecer el mal. Tener respeto hacia Dios, mi Padre, y sumisión a su voluntad, apartándome de todo lo que le pueda desagradar. Dame sabiduría y entendimiento, como le diste al Rey Salomón, para que pueda resolver las situaciones o conflictos que se presenten, y saber discernir entre el bien y el mal. Permíteme entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios, y hacer lo correcto. En estos momentos de crisis y dificultad que estoy viviendo, Santo Espíritu de Dios, te pido tu gran ayuda para poder resolver esto, que tanto me aqueja en este momento. Espíritu del Señor, Dios de Israel, Espíritu Santo, te pido que a través del Consejo, me concedas saber orientar, escuchar, y ofrecer respuestas prudentes, sabias, oportunas y acertadas a las personas a mi alrededor. Espíritu Santo, te pido que a través de la fortaleza, me regales la valentía para enfrentar las dificultades diarias de la vida, y me des la perseverancia para confiar incondicionalmente en el Padre Celestial. Oh Espíritu Santo, de gracia y de misericordia, dale paz y regocijo a mi alma. Líbrame de las tribulaciones y angustias. Concédeme el don de la ciencia para tener lucidez sobrehumana, y poder ver las cosas del mundo según los ojos de Dios. Espíritu dulce y benigno, concédeme el don de la piedad, para que sea sensible al dolor ajeno, y practique la misericordia y la bondad. Crea en mí un Espíritu noble y puro, y lléname con tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, para que renueve la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de todo bien, ayúdame en mis combates diarios, contra el mal y contra las tentaciones, para salir siempre victorioso. Dios, quiero ser dócil a tu santa inspiración. Tus dones, Santo Espíritu Divino, desencadenan también en grandes frutos, que aunque no los vemos, podemos sentir sus manifestaciones, como alegría o regocijo, paz interior, paciencia, amor hacia nuestros semejantes, y también hacia nosotros mismos. Mansedumbre, bondad, amabilidad, fidelidad y autocontrol, cualidades que son indispensables en nuestro caminar por la vida. Ven, Espíritu Santo, dame un espíritu fuerte, lleno de paz y de armonía. Corrige mi mal actuar y ayúdame para que frente a las agresiones reaccione con amor. Frente a las burlas de las personas, reaccione con comprensión. Frente a las preocupaciones de la vida, reaccione con la súplica. Frente a los imprevistos, reaccione con creatividad. Frente a los fracasos, reaccione con esperanza. Frente a los errores, reaccione con perseverancia. Frente a las desilusiones, reaccione con confianza. Frente a los problemas, reaccione con tranquilidad. Frente a los desafíos diarios, reaccione con valor. Y frente a tu amor, reaccione con gozo infinito. Ven, Espíritu Santo, Divino, inspírame en lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para gloria de Dios, para ser una mejor persona y sobre todo, para recibir la santificación de mi gran Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias!